¿Quieres desarrollar experiencias interactivas en entornos virtuales? Estudia comunicación en la Universidad de Lima y especialízate en videojuegos y aplicaciones. Diseña y gestiona proyectos de gamificación. Establece mecánicas, sistemas y reglas de juego. Crea personajes, escenarios e historias con varias técnicas de animación. Domina el diseño de videojuegos. Sé un referente en la industria del entretenimiento digital. Llevamos más de 60 años transformando la educación superior. Somos el cambio. Cuéntalo.